Si hay alguna duda, algo que se haya mencionado y ustedes quieran revisar nuevamente, pues pueden acudir a la grabación que va a estar disponible tanto aquí en el equipo de Teams como en la plataforma. Y también si por alguna razón de repente se les va su internet o alguna cosa que suceda, pues siempre tengan disponible la grabación para consultar. Y a ustedes el recordatorio es que en el chat, pues me saluden y que me pongan por favor sus nombres completos y sus grupos para que yo vaya corroborando la asistencia del día de hoy. Así que si ustedes tienen sus posibilidades, que vayan encendiendo sus camaritas, que vayan comentando en el chat sus nombres y grupos para que yo pueda tener el récord de asistencia del día de hoy. Entonces, en lo que ustedes van comentando en el chat, rapidísimo, les recuerdo los medios de comunicación que vamos a tener durante todo el curso y eso se los voy a hacer recordando siempre. Y ahí siempre me pueden contactar por medio de la mensajería de la plataforma. También me pueden enviar un correo electrónico a mi correo institucional adriana.medina.correo.wadi.mx o también por inbox en Facebook. Creo que la mayoría de ustedes ya están en tercer año, nos conocimos todo primer año y pues varios de ustedes los tengo como amigos en Facebook. Pero si no, también de todas maneras me pueden contactar por medio del diagonal ADMEO. Recuerden que cuando hagan el contacto es importante que mencionen su nombre completo, su grado y su grupo. Aquí sí es muy importante esto porque, pues como saben, los maestros estamos atendiendo a los tres niveles y también a los avanzados y a muchos grupos. Entonces, sí es importante que mencionen esta información para que podamos atenderles más rápido, así como la duda que tenga. Ok, para que, pues rápidamente yo identifique cuál es el problema, yo sepa dónde ubicarlos, quiénes son ustedes y pueda darles el apoyo lo más pronto posible. Ok, entonces ya estamos aquí, Yatsa Didier, Juan Pablo, Giovanna, Ailen, Jessica, Misa, Marco y Eptasio Santos, Mariel del Rocío. Ok, perfectísimo. Entonces, pues, rapidísimo, voy a comentarles esta parte de aquí. Eso ya se los había mostrado la semana pasada, pero se los recuerdo. Las fechas de sus hadas, de sus entregas. En el caso del Hada 1, la fecha fue el 21 de febrero, es decir, la semana, no la semana pasada, ayer justamente. Y estamos en nuestros días de prórroga. Ok, recuerden que a partir de hoy, lo que entreguen de hoy hasta dentro de siete días, van a tener diez puntos de penalización. Y la siguiente actividad es la prueba de desempeño que se entrega el 7 de marzo. Ok, y el contenido, el valor de esta actividad son 15 puntos cada uno. Ok. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Ok. ¿Comentarios? No, teacher. Ok, bueno. Aquí está la actividad que estuvimos trabajando la semana pasada. Ok. Los que se conectaron la semana pasada, pues, realizaron esta actividad. Y los que no, pues, aquí está. Ok. Les voy a dar unos dos minutitos para que vayan por sus oraciones, para que las personas que no estuvieron en la actividad el miércoles puedan checarla así rapidísimo antes de que revisemos las respuestas. Ok, son una cuatro, a la una, ya son una cinco, a la una siete, estamos checando la actividad. Dos minutitos para que nos pongamos al día, para que vayan a buscar sus actividades o para que le den una revisada rapidísima e intenten contestar. Recuerden que son los special birds que vimos el miércoles. Ok. Dos minutitos. Ok. Dos minutitos. Dos minutitos. Dos minutitos. Dos minutitos. ¿Está listo? Ok. Let's check. So the first one it says, my sister's not home. We went away for the long weekend. Ok. Number two. I grew ¿Qué sería? ¿Qué sería que pusieron? I grew out, grew down, or grew out. It's up. Up in Morocco. But now I live in California. Okay. Number three. My brother isn't ready to settle. ¿Qué será? Settle. Down. Settle down. He doesn't want to get married yet. My mother is away on business now. But she wants to fly. Fly back. Excellent. I thought I had a doctor's appointment today. But it turns... But it turns... ¿Qué será? turns out turns up turns down ¿qué pusieron? si no me equivoco es out turns out wait my best friend is moving next month I'm going to miss her is moving moving sorry moving away then we have I forgot to sign back sign out sign up for the class trip to the museum so I can't go sign 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 I sent my cousin an email last week but he never walked back 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 excellent okay so these are all the fracial verbs that we're practicing during this course okay so do you have questions about the previous topics about the relative clauses the fracial verbs or dictionary or words glossary do you have questions about what we were talking last week okay questions doubts comments no so let's start it's time to start again this um this class is going to be focused on reviewing what we were doing the last week vamos a estar recordando revisando qué es lo que hicimos la semana pasada porque nuestra la número dos es una prueba de desempeño relacionada con los temas de la unidad uno okay entonces vamos a hacer a review it says relative clauses the relative clauses begin with who that and which okay they give information about people or things use who and that to refer to people and that and which to refer to things okay entonces sabemos que el who me va a servir para hablar de personas agregar información sobre alguien y which me va a servir para agregar información sobre algo okay el that me va a servir para ambas es como nuestro comodín okay entonces subject relative clauses who that which are the subject of the birth nina is an interesting women who or that sits across for me okay estoy agregando información sobre nina okay pero aquí ya no estoy mencionando otra vez a nina porque estoy empleando el who es lo mismo que yo diga nina is an interesting women nina sits across from me okay son dos oraciones okay son dos oraciones separadas podrían ser o independientes una de la otra pero yo las estoy mezclando para que sea una sola para que no se escuche repetitivo okay entonces para poder juntarlas voy a utilizar who okay en la siguiente dice nina used used to have a company that planned weddings okay aquí estamos hablando de la compañía que tenía nina okay entonces vamos a agregar información sobre esa empresa que nina manejaba nina used to have a company que tenía una una empresa que planeaba bodas okay era una wedding planner okay entonces para agregar esta información voy a utilizar which porque estoy hablando de la empresa de la compañía que tenía nina okay entonces aquí estoy agregando información sobre nina y aquí estoy agregando información sobre la compañía o la empresa okay por eso puedo utilizar who or which y si se dan cuenta en ambos estoy utilizando that porque es muy cómodo ahora object relative clauses who that which or the object of the birth dice charlie is someone who i can trust so i can trust charlie okay jen talks about the things that she's doing jen is doing things okay si se dan cuenta aquí no estoy empleando un sujeto porque el sujeto es el who el which where that aquí si te estoy mencionando otra vez el sujeto okay porque aquí aunque estoy hablando de charlie estoy haciendo mención a que yo soy la que puede confiar en charlie okay y aquí ella está haciendo que está haciendo ella está haciendo las cosas que se mencionan acá okay so charlie is someone who i can trust jen talks about the things that she's doing okay questions dudas hasta acá muchachos no teacher okay okay now we're going to practice this information using this exercise okay it says combine each pair of sentences using relative clauses more than one answer maybe possible o sea que podemos tener varias opciones porque recuerden que tenemos el comodidad para esta actividad les voy a pedir que no empleemos that solo vamos a utilizar who y which dice i have a good friend y tengo otra oración she works at a local radio station okay entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a unir estas dos oraciones utilizando relative clauses ok las vamos a combinar entonces la primera me podría quedar vamos a poner esto aquí para que nos alcance y diría i have a really good friend who works at a local radio station ok 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 y la voy a poner otra pero eso no me gusta ok it says tengo dos oraciones i have a really good friend she works at a local radio station entonces ya las uni i have a really good friend who ok ese who está uniendo las dos oraciones works at a local radio station ok elimine ese she para poder unir las dos oraciones y utilice who porque estoy hablando de una buena amiga que es una persona ok entonces les voy a pedir que ustedes trabajen con el dos tres cuatro cinco y seis y ahorita los vamos a checar ok son las son la una diecisiete a la una veinticinco vamos a checar sus oraciones no es necesario que copien las dos con que copien solo la respuesta ok para que las podamos checar en un momento ok alguna duda hasta aquí alguna duda sobre la actividad si hay alguien aquí que no haya puesto su nombre en el chat con su grupo para la asistencia no olviden hacerlo yo estoy pendiente sale muy bien nos vemos en unos ocho minutitos aproximadamente no Gracias. 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 Okay, two more minutes. Gracias. 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 Okay, let's start checking your answers. Beautiful chiquitines. So, here we go. Okay, we have number two. There was a really funny guy in my high school. He was telling jokes, okay? And we have number three. One of my friends from class has football. His favorite team signed it. Number four. My best friend has a really pretty gold ring. Her father gave it to her. Number five. I have a new friend. I met him in my king boxing class. And number six. My friend and I saw a movie last night. I just... Sorry. It made us both cry. Okay? So, here you have the answers. Okay? So, please check your answers. Check that you have it correct. If not, please correct. Check it. Check en sus respuestas. Vean si las tienen igual es. Si no, que las corrijan, que las religian, okay? Y una vez que ya lo tengan en el chat, me van a poner cuántas de seis tuvieron correctos. Obviamente la primera les salió bien porque ya te las dije, ya fue su chafita. Pero de las otras cinco, ¿cuántas tuvieron correctas? Ok, sean honestos, sean sinceros, esto no cuenta, no afecta su calificación, pero sí es importante que vayamos practicando porque su prueba de desempeño, su quiz va a ser sobre este tema. Ok, revisen y les espero en el chat para saber cuántas respuestas correctas tuvieron. Mientras tanto, Angélica Valladares, ¿en qué grupo estás, Prisas? En el de... Ok, thank you. Gracias. 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 Oh my god, guys. I was talking and talking and talking and talking and I didn't realize that my marker was muted. Y estuve hablando y las indicaciones y no me había dado cuenta que estaba apagado. Pero no importa. Ya revisamos sus respuestas. Ya vi que muchos tuvieron muchos correctos, algunos no tanto, pero es importante que vayamos practicando y vayamos mejorando. ¿Ok? Bueno, les comentaba, pero no me escucharon. Aquí vamos a practicar tanto Fracial Verbs como Relative Closes. Sobre todo Fracial Verbs. Esta es una historia sobre una pareja en una high school de Estados Unidos. Es una historia de amor de preparadores, así como ustedes. Se pueden dar cuenta que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 parts. La historia está dividida en 6 partes, pero está en desorden. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ustedes van a escuchar un audio, o sea, todos vamos a escuchar un audio, ¿Ok? Y van a numerar el orden correcto de esta historia, ¿Ok? Entonces, en un papelito pueden ir anotando 1, 2, 3, 4, 5, 6, o, por ejemplo, como vayan identificando, ustedes van numerando. Vamos a escuchar la historia, la vamos a ordenar, y ahorita vamos a revisar qué número debe de ir en cada uno de estos cuadritos blancos. ¿Ok? ¿Quedó claro o hay alguna duda? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Quedó claro o hay una duda? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ok, la edición está. Page 68 Page 68 Lesson B Dating 1. Building Vocabulary and Grammar A. Put the story in the correct order Number the parts from 1 to 6 Then listen and check your answers High School Sweethearts 1. Steve and Anna grew up in a small town called Greenville In high school they hung out with the same crowd They got along very well and they started going out together Anna was Steve's first love and he was her first love too 2. After they graduated Anna went away to college while Steve attended a college nearby They would get together about once a month when Anna flew back home to visit her parents 3. But the long distance relationship didn't work out and they decided to break up A year later Anna's family moved away from Greenville and Steve lost touch with her 4. When Steve was 35 he was ready to settle down with someone but no one seemed right He still thought about Anna Then he heard about a website that helps people find old classmates He signed up immediately 5. He discovered that Anna was a member He wrote her an email and she wrote back right away It turned out that Anna was still single and was looking for him too They made plans to meet at a restaurant in her city 6. When they saw each other all the old memories came back and they started going out again Within a few months they were married and they are now living happily ever after Sometimes your first love turns out to be the best Excellent Okay So this story is about Anna and Steve and how they fall in love So here the first text the first part of the story is number ¿Alguien me puede decir que el numerito va acá? Five 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 Here the second part of the story is number One 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 When Steve was 35 it's number Four 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 But the long distance relationship is number Three Three Yes When they saw each other Six Six And finally after they graduated is number Two Two Excellent Very good Okay Okay So we have in black the phrasial verbs like rode back turned out grew up hung out going out Okay Todos estos son phrasial verbs pero la diferencia es que todos estos están en pasado bueno todos algunos Okay La mayoría creo están en pasado ¿Por qué? Porque es una historia que ocurrió en el pasado ¿Ok? Al ser una historia que no es reciente pues obviamente la tenemos que explicar en pasado simple y por eso nuestros verbos están en pasado sin embargo siguen respetando el mismo significado y siempre siguen siendo phrasial verbs Si se dan cuenta lo único que va en pasado es el verbo estar principio ¿Ok? Y aquí tenemos nuevamente esto A phrasial verb is a verb plus a particle like along, away, back, out, up, etc. Por ejemplo Steve and Anna grow up in the same town They got along well and started going out together Anna went away to college She flew back home once a month Things didn't work out so they decided to break up Steve and Anna got along well Steve got along with Anna Anna got along with Steve Steve and Anna went out together Steve went out with Anna Anna went out with Steve Si se dan cuenta Anna Anna went out with Anna Anna went out with Steve Ok? So these are phrasial verbs that we were practicing since the first class Since here we have the phrasial verbs We have here then We have here the definitions We have the activity that we checked today We also have here the story with all these phrasial verbs We have this review And finally we have an exercise Ok? So we have nine sentences Ok? For you to practice You have to write all these phrasial verbs in this sentence Ok? So please start doing it I try to write the activity Okay? We have to do that We're going to write the test Ok? What I do So this is an interactive Okay? So we have the activity When we're going to Hmm? a la 1.45, ¿sale? Nos vemos en cinco minutitos. Vamos a trabajar con nuestros specials. Gracias. 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 Ok, guys, let's continue, ok? So we're like we have a lot of time, so I'm going to share with you the answers. Ok. Maestra, Maestra. Dime, dime. Una pregunta, hay algún glosario de los presión presión verbs? Sí, está en la plataforma, pero aquí también se lo puse a la clase anterior, ahí está. ¿Es en el cuadro? Ah, sí. Aquí están las respuestas, los significados, de todas maneras, ahorita que yo subo la grabación de esta clase, también les voy a subir la grabación de la clase anterior, y en la clase anterior yo les mencioné los significados de cada uno de esos presión verbs. Ajá. Y en caso de que, o sea, solo eso vamos a requerir para, por ejemplo, la actividad anterior, por así decirlo, ¿lo que sea en el glosario? Sí, son los únicos que vamos a trabajar, son los únicos que van a salir en el quiz. Ok. De manera en la que, por ejemplo, ¿hay más de esos? Sí, hay muchísimos más. Ok. Es que no entiendo mucho cómo se obtiene porque, no sé, son dos significados distintos al ver del diccionario, son dos significados distintos y no sé cómo llega al otro significado, no sé, me revuelve mucho. Sí. Mira, cuando tenemos un fresh albergue, se lo voy a poner aquí a un ladito, por ejemplo. Tengo uno fácil, que es get, porque es la palabra que tiene mucho significado, pero solito get es obtener. Ok. Pero si le pongo el up, ok, ya son dos palabras. Up significa arriba. Get significa obtener. Sí. Pero si yo los junto, ya cambia el significado y va a significar levantarse. Ok. Entonces, cuando tú vayas a buscarlos en el diccionario, tienes que buscarlos juntos. No puedes buscar el get por un lado o por el otro, porque te va a decir obtener y arriba. Y eso no tiene nada que ver con el significado del fresh albergue ya junto. Ajá. Esa es la característica de los fresh albergue, que cuando están solitos, tienen un significado y cuando ya le pones esa parte, cambia por completo el significado. Ok. Por ejemplo, go back. Go es ir y back es como que lo anterior, ¿no? Entonces, ya cuando junto go back, su significado ya me va a quedar regresar. Ok. Go es ir, out es afuera. Entonces, ya cuando los junto, me va a dar como resultado salir. Ok. Ya. Secesivamente hay algunos que son muy, muy claros y que pues tú los puedes intuir, pero la mayoría de los fresh albergue, te los tienes que aprender de memoria, así como los verbos, porque cambian por completo su significado. Ok. Entonces, ahí así que aprendes de los de memoria. Puedes revisar la tablita que les puse hace un rato. Revisa la grabación que les voy a compartir de la clase anterior para que te quede ya más claro el significado de cada uno de los fresh albergue que vamos a ver en esta lección. Sí. Ok. Porque ya la próxima semana yo creo que ya vamos a ver nuevos fresh albergue, pero ya diferentes. Están relacionados con las relaciones, con sociedad, con las personas. Los que vamos a ver próximamente ya tienen otro enfoque. Ok. Muy bien. ¿Quedó claro? Sí, maestra. Bueno, les dejo aquí las respuestas del ejercicio. Revisen que cómo les quedó, más o menos de las otras que no alcanzaron a hacerlos. Chequen los contextos porque eso les va a servir para el quiz. Si tienen dudas, recuerden que me pueden contactar. Ok. Les voy a mostrar también este nuevo servicio que va a haber en el área. Ya hay una persona que va a estar con un horario más accesible para atención. Si ustedes lo requieren, si tienen dudas en algo en específico y dicen más apoyo, va a tener un horario para atención de los lunes de 9 a 1, martes, miércoles y jueves de 9 a 12, viernes de 9 a 1 y sábados de 11 a 1. Ok. ¿Qué es lo que requieren para poder inscribirse a estas asesorías? Deben de enviarme un correo electrónico, o sea, a mí o al responsable de área, que en este caso es la maestra Yahaira. Ok. En este correo deben de mencionar que están solicitando las asesorías, su nombre completo, la matrícula, su grado, grupo, correo institucional y un correo alterno, si no utilizan sobre el institucional, la fecha y el horario que están solicitando. Aquí ya tienen los horarios. Y brevemente expresar qué apoyo requiere. Ok. En qué necesitan ayuda. De todas maneras, toda esta información se va a publicar en la página de comunicación, pero se las menciono rapidísimo. Una vez que hayan enviado ese correo electrónico, van a recibir otro con la confirmación de su inscripción, así como con la liga de acceso para poder tener las asesorías. Es importante entrar a la sesión programada de manera muy puntual y en caso de tener alguna dificultad y no poder conectarse, es importante que notifiquen a su profesor con anticipación. Es importante que cuando entres a tus asesorías, pues tengas a la mano tu material o las dudas que tengas. Ok. Y pues tener en cuenta que el código de conducta pues es lo emitido por la unidad académica. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? No, teacher. No, teacher. Ok. Bueno. De todas maneras, esto lo van a publicar en la página del área de comunicación, por si se publica duda. Y ya para finalizar, les voy a pedir su apoyo para contestar este forms. Ok. Les voy a dejar el link en el chat. Ok. Yo sé que ustedes contestaron uno hace dos semanas, la sesión que yo no pude estar, pero pues no tengo acceso yo a ese cuestionario. Así que les voy a pedir, por favor, por favor, por favor, que contesten este. Es diferente, pero hay algunas preguntas que pues son un poquito repetidas, pero por favor, si les voy a pedir esa información. Y aunque ahí dice que es de lenguas 2, no le hagan caso. Ustedes cuando entren al link ya les va a aparecer la fecha de hoy. Ok. Didier, ¿qué pregunta tienes? Es que yo no me voy a conectar a la sección pasada. Ah, ok. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Contesta este y no pasa nada. Eso también me va a servir para poder identificar la asistencia, quienes han estado, quienes no. Y para corroborar los que comentaron en el chat hoy, para que yo sepa que son los mismos. ¿Sale? Así que son unas 52 antes de las 2, 2, 5 que lo puedan contestar para que yo pueda mandar el reporte de las personas que estuvieron asistiendo. Y pues creo que es todo. No sé si hay algún comentario antes de finalizar. Bueno, de todas maneras les recuerdo que si tuviesen algo que comentarme, que decirme alguna duda. Les repito nuevamente que me pueden contactar por la plataforma, por mi correo, por Facebook. Espero que me pongan su nombre completo, grado y grupo y la duda que tengan para que yo pueda apoyarles más fácilmente. Y pues es todo de mi parte. Les deseo un muy, muy, muy bonito día. Muy provechoso. Una excelente semana. Y pues nos vemos el próximo lunes. Si hay algo que necesiten en la semana, saben que siempre estoy pendiente de ustedes. ¿Ok? Les mando un abrazote y nos vemos pronto. Que estén muy bien. Cuídense mucho y nos hagan. Cuídense. Adiós. Gracias, maestra. Igualmente. De nada. Goodbye, teacher. Goodbye. Nos dio mucho gusto saludarles. Gracias, maestra. 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 Gracias, maestra.